Tómate tu cacao Tómate tu cacao Ya te lo dije, Yolandita Mira que tú no has desayunado Tómate tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Ya te lo dije, Yolandita Yo no lo cambio por tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Ay, cao, 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 costero Tómate tu cacao, tómate tu cacao, tómate tu cacao, tómate tu cacao Bueno, resulta que llego yo a mi casa bien iniciado Y entonces, me dice Yolanda, Saulo, hijito, papito, desayune, mire que usted no ha desayunado Y entonces, yo le dije, ni crea, ni crea, que yo llego al diente, no lo cambio por tu cacao Tómate tu cacao, tómate tu cacao, tómate tu cacao Ay, te lo dije, Yolandita, mira que tú no has desayunado Tómate tu cacao, tómate tu cacao, tómate tu cacao Ya te lo dije, que mi aguardiente, yo no lo cambio por tu cacao Tómate tu cacao, tómate tu cacao, tómate tu cacao Tómate tu cacao, tómate tu cacao Tómate tu cacao, tómate tu cacao ¡Gracias!